¡Ey! ¿Qué? ¡Pastor! ¡Ey! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera Trotabundos Continuamos con esta serie, comenzamos la pasada semana con Boca Juniors y vamos a continuar Os ha gustado bastante ese primer episodio, os ha gustado el equipo, el formato que vamos a tener en la serie Y poco más, comenzamos con los fichajes en el anterior episodio y hoy vamos a continuar con el mercado Llegó James, llegó Hatsomodoy y llegó un jugador más, llegó Badia Sil Son los tres jugadores que llegaron en ese episodio anterior y hoy vamos a intentar traer a Boadub ¿Vale? El delantero holandés, el AC Talmark Y bueno, sin más, no tenemos presupuesto todavía para ficharlo así que habrá que esperar alguna venta Me habéis dejado en comentarios muchos jugadores, me habéis dicho que si fiche jugadores de Latinoamérica, no sé qué A ver, estamos intentando fichar jugadores jóvenes, menores de 20 Y que tengan un potencial alto para que nos puedan acompañar a la serie A mí no me sirve de nada, fichar un jugador de Latinoamérica que tenga 81 de potencial Porque cuando nos vayamos a Europa, a mí un jugador de 81 de media no me sirve de nada Necesitamos jugadores que tengan potencial interesante Y es por eso que tenemos a Hatsomodoy, tenemos a James o tenemos a Badia Sil Poco más, son los jugadores que han venido Intentaremos traer jugadores de Latinoamérica Intentaremos traer jugadores sudamericanos que estén jugando en Europa En caso de... me habéis hecho algunos, la verdad En caso de Sergio Romero, por ejemplo Jackson Martínez, que ha estado por allí Piatti, Centurión, estoy leyendo por aquí un comentario Carlos Sánchez, La Roca Sánchez, ¿no? Hay muchos jugadores de ese estilo que podrían llegar a venir El Masterano, que lo tenemos ahora mismo en China Hay jugadores de ese estilo, como digo, que pueden venir Y veremos si conseguimos que vengan o no Mira, el Masterano no lo podemos traer, tío Una pena, de todas formas creo que el Masterano jugó en River Si no me estoy equivocando Así que habría sido un poco raro Bueno, aquí hay cosas Aquí hay cosas, vale, aquí hay jugadores Y ya es cuestión de ir viendo a estos jugadores que están ya en un punto de retirarse O cerquita, ¿no? Cerquita de retirarse Aquí, por ejemplo, vemos a Lisandro López Que está en Racing Quizá podríamos traer aquí a Oscar Que no está retirado, pero está jugando a China Que es básicamente algo muy parecido, ¿no? En fin, es cuestión de ir viendo un poco Pero la idea ahora mismo es traer a Wadu Una vez traicamos a Wadu Ya empezaremos a ver a otro tipo de jugadores, ¿no? Vanega, por ejemplo Es un jugador que me habéis recomendado Aunque Vanega, yo creo que está Yo creo que el vivir Vanega está fuera Está fuera, completamente fuera de nuestras posibilidades de momento Habría que esperar, yo creo, un poco más Para que llegase, tiene 31 años, ¿cierto? Pero todavía tiene un valor alto Tiene un valor alto Acaba con trato, ¿eh? Ojo, Vanega, ¿eh? 19 y medio de valor, acaba con trato Igual por ahí se puede buscar algo, pero Todavía no tenemos el presupuesto Para alcanzar eso Bueno, tenemos partido contra el Monarcas Morelia Son las seis finales del torneo de pretemporada Y vamos a intentar ganar No, la idea es ganar Llegar a la final Ganar el torneo Porque eso nos va a dejar un presupuesto Mayor Hacho Madoi Zárate Y Salvio Nuestro tridente que marca Y que nos da una victoria Por goleada 3 a 0 Zárate se ha lesionado Espero, espero, espero Que se aleve Espero que se aleve Porque si no Lo de Wadu Se va a tener que adelantar, ¿eh? Dos días Bueno, a ver Se va a tener que adelantar Es que tampoco depende de mí Si tuviese el dinero Lo habría fichado ya Pero no tenemos de momento Vamos a entrenar a estos jugadores Y nos vamos a A ir a la final Bien La verdad es que hemos hecho un buen torneo Al margen de que perdamos este partido Llegar a la final Pues está bien, ¿no? Hemos hecho Un buen papel Este ha vendido Oigan Vale, uno menos Vale, que no se va al otro equipo Evidentemente porque se ha ido a este No nos deja mucho dinero Pero bueno Quitamos un jugador que no nos sirve Y algo Algo cae Y tenemos la final Contra el Real Salde Y que Bueno Creo que podemos ganar Llega el equipo un poco cansado, ¿cierto? Pero Ganamos Góles de Fabra Y de Daniele De Rossi Porque claro Hablaba de traer jugadores sudamericanos También podemos traer jugadores europeos Porque de Rossi Bien que se ha venido a Boca, ¿no? Así que lo he dicho Habrá que mirar jugadores Bastante veteranos Que puedan dar el salto a Argentina A Boca Y no sé No sé Habrá que ver un poco Que podemos traer Ávila Ramón Ávila Este jugador, si no me equivoco Es el delantero suplente A ver si Sí, se podría vender Se podría vender Y fichamos a Boadub Que es la idea Sí En principio no hay ningún problema Entre 10 y 12 millones Y en cuanto venda ese jugador Pues tendría Tendría presupuesto para traer a Boadub Incluso Bueno, espérate Porque de extremos ¿Cómo vamos? A mí seguimos teniendo a McAllister Estaba pensando Quizá un extremo Quizá más que un delantero centro Un extremo No lo sé De momento Boadub De momento Boadub Pero hay más jugadores Hay muchísimos jugadores Creo que como padre Puedo fichar a cualquier jugador Para que tenga presupuesto Pero Bueno, hay que ir viendo Poco a poco Defensas a seguir en 2019 Aparecen 3 del Barça Pues vale Paulo Gold Este jugador está en menta Y vamos a ver cuánto paga 2 millones mínimo Yo creo que tampoco estoy pidiendo mucho Tiene 200 de valor No me he dado cuenta de eso Si no habría puesto 200 de mínimo De todas formas Como No es definitivo esto Se puede negociar después No habría ningún problema El Olympique de Lyon Que no paga 12 millones Por Ramón Ávila Vamos a ver Tiene 9 de valor No estoy pidiendo yo Una exageración Ni mucho menos Pero es que ninguna exageración Tío, que tiene 9 de valor Y he pedido 12 Vamos a ver Olympique de Lyon ¿Queréis a los jugadores regalados? ¿O cómo está el tema? Pues nada Me parece que quieran A los jugadores regalados Pues así no vamos a ninguna parte No, no, no No vamos a ninguna parte Porque regalado no No voy a dejar a nadie La verdad Vamos a negociar ahora esto de Golds 200 200, 200 Voy a pedir 2,5 Y vamos a ver Cómo Cómo avanza esa Negociación Pero con esta venta Podría llegar yo creo A Al precio de Guadu De hecho Si lo vendiese por 2,5 Nos pondríamos en 13 Y 13 Y 13 ya En principio No se vería No se vería valer 2,5 No 2,250 Que suba un poco Y sube un poco Vale 2,250 Por Paolo Golds 34 años 34 años La venta es buena Teniendo en cuenta La dada del jugador A ver Al partido por aquí Hult Hult Es un Es un jugador que mola Hult que es un jugador que mola Pero con 33 años Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Claramente Aparecen muchos jugadores Por aquí De River No Los estáis viendo Están apareciendo jugadores nuevos Por aquí De momento No me interesan demasiado Mira Hamsik Marek Hamsik Jugador interesante Que podría venir Todavía Lo que pasa es que todavía Tiene un valor bastante alto Musa Dembélé también Bueno Hay algunos jugadores Por aquí Interesantes Paulinho 33 millones Avalor Joder Casi nada Casi nada Paulinho Bueno Vamos a avanzar Tenemos aquí Partido contra quién Contra Huracán Vale Comenzamos ya La Superliga Argentina ¿Qué quiere Ávila? Sé que no he tenido Una gran pretemporada Aunque tengo mis motivos No me notaba en plena forma Pero ahora me siento mucho mejor Así que si pudiera jugar Contra Huracán Podría demostrarte Lo valioso que puedo ser Para el equipo Tiene mucha competencia No va a jugar Últimamente estoy en una forma Bastante buena Me lo pensaré No van a jugar Cuando los suplentes Reclaman en minutos En el primer partido de liga Pues no Partido de liga Es para el equipo titular Para un tridente Que ha funcionado Salvio, Zarate y Hatzongodoy Y para un De Rossi Un Tevez en el centro del campo Que están funcionando bien No es partido para Villa Ni para Ávila Que no ha jugado No es partido para ellos Tenemos Rueda de prensa Y vamos a ir a ello Vamos a ver qué nos preguntan Supongo que sobre los fichajes Sobre las ventas quizás El excelente rendimiento De la pretemporada Ha emocionado muchísimo A los aficionados Cómo afectarán estas fantásticas Actuaciones a la plantilla De cara al comienzo De la temporada Vamos a trabajar duro Todos los días Me parece una buena respuesta ¿Está capacitado el equipo Para ganar la liga? ¿El título es una obligación? No La confianza es lo más importante Con estos jugadores Podemos ganar año tras año La confianza es lo más importante Hay que estar confiados El traspaso de Valle Asil Es el único resultado En una de las gangas Del año Debutará contra Huracán Necesita tiempo Para adaptarse Bueno, ya tenemos preguntas De Valle Asil Hasta que debute ¿Vale? Tenerlo eso clarísimo Pues voy a Voy a echar un ojo al calendario Porque tenemos partido Aquí contra Huracán Aquí contra Patronato La segunda jornada Puede ser que juguemos ese partido Depende de cómo esté el mercado O jugaremos contra Patronato O esperaremos un poco Para jugar otro Vale, pues Huracán En casa Es el primer partido De la Super Riga Argentina Y sin más Y sin más vamos a por ello Con nuestro tridente Con Salvio Con Zárate Con Nacho Modoy Y con un 4-0 Con doblete de Carlos Tevez Madre mía ¿Quién decía que quitóse a Tevez? ¿Quién decía que quitóse a Tevez? Para meter a McAllister ¿Quién es McAllister? ¿Quién es McAllister al lado de Carlos Tevez? Bueno, pues Marcone Doblete de Tevez Y un gol de Salvio 4-0 Goleado a Huracán Y comenzamos con victoria En la Super Liga Perfecto Bien, bien, bien Sí No podíamos comenzar mejor ¿Qué quieres que te diga Sebastián Millar? ¿Qué quieres que te diga? Sigue esforzándote Sigue esforzándote Anda Gols vendidos 1.700.000 que nos dan ¿Y presupuesto cuánto? ¿Cuánto presupuesto tenemos? 13 Vale, creo que con 13 Podemos fichar a Mayron Boadour Sí Sí Sí, sí, sí Vamos a confiar En que podemos fichar a Boadour Boadour que tiene 11 11 y pico de valor Vamos a ver cuánto nos cuesta 11 y medio 11 y medio Pero hay que tener en cuenta Que viene a Boca No viene al Madrid Si vienes al Madrid Me costaría 20 Pero viene a Boca Igual me cuesta 10 Es así, es así Cuando vas con un equipo muy grande Te piensas mucho más De lo que piensas un equipo Del mismo nivel o inferior Vale 17% De cláusula de puto de traspaso Es una cifra un poco rara Es que 13 millones se nos va Vale, espérate Antes he ofrecido 10 Si ahora ofrezco 12 Estoy subiendo Poco, pero estoy subiendo Vale Está la cosa complicada Está la cosa complicada Voy a subir a 12 y medio Porque es que no puedo subir Mucho más Porque después Entre pagar la prima Del contrato Pagarle el sueldo Y todo eso Se nos va Se nos va un dinero Creo que 12 y medio 13 a lo mejor Es lo máximo Que podemos ofrecer Porque si no No podríamos Firmarle el contrato Después al jugador Vamos a ir con eso Se lo van a pensar Vamos a ver En qué queda Ese pensamiento En si se queda En los 17 Que estaban pidiendo O si me aceptan Los 12 y medio Que sería lo ideal Pues no No hemos tenido suerte Piden 17 Cosa que me imaginaba La cosa es ahora Si al negociar Me va a aceptar Los 12 y medio Que puede ser Que puede ser Porque si con 12 y medio Te lo piensas Con 12 y medio Hay alguna posibilidad Veamos Veamos El AZ Que pide por Boadu Pero 12 y medio Es la cifra Porque 13 13 es que no sé El 13 Va a ir justísimo Si es que llega 12 y medio No ha bajado No ha colado Te subo a 13 Vale 13 acepta Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Yo no sé Si me llega Para este jugador Entonces no voy a guardar Aquí Porque es una tontería ¿Para qué voy a guardar Aquí Si igual no puedo pagar 13 Y el sueldo Entonces Voy a negociar Sin guardar Tenemos ahora mismo El guardado Justo antes De llegar a esa cifra De 13 Tiene 11 y medio De valor Que es una cosa Que hay que saber Hay que tener muy en cuenta Porque ya sabemos Cómo funciona este juego Ya sabemos Que el jugador Pierde potencial A veces Bastante veces Cuando cambian de equipo Y vamos a ver Que podemos apañar aquí ¿No? Parece que llega Si parece En principio Va a llegar En principio Va a llegar A ver Cobra 4400 ¿Cuánto le pongo yo A este jugador Tío? Estoy perdidísimo ¿Cuánto le pongo yo A este jugador? Le pongo 5 Viene de la Z Que al final Es un equipo Flojito Pero viene a Latinoamérica Viene a Boca Cuando no viene al Madrid Es que creo que 5 Se va a quedar corto Voy a ponerle 7 Por lo menos No, no Nos va a llegar Porque el jugador Cobra bastante poco Vale, sí Más o menos Más o menos Vale, pues ahí está Pues vamos a fichar A Mayron Boadu Le aceptaré 7300 a Boadu Pues nada Fichamos a Mayron Boadu Que será el nuevo Delantero joven Del equipo O sea, el suplente Evidentemente Y poco más Ahora la cosa es vender A Ávila Que me está sobrando Completamente Que se debería haber ido Al Olympique de León Cuando ha llegado A la oferta antes A ver Bueno, espérate Porque igual tenemos Otra opción Boadu en banda A Boadu Boadu lo tuvimos Su jugador Que también tuvimos El año pasado En esta serie De modo carrera Trotamundos Y lo pusimos En el extremo izquierdo Lo poníamos En el extremo izquierdo Bastantes veces Su jugador Muy rápido Lo veis ahí 87 de ritmo Voy a hacer una cosa Vamos a quitar a Almendra Vamos a poner A Macalister En el medio Y voy a poner A Boadu De extremo izquierdo Aunque no sea extremo Pero lo voy a poner ahí Lo voy a poner ahí Porque Ávila Pues no sé O si se va a vender Sinceramente No sé si se va a vender Ojalá que sí Pero no Soy adivino No sé lo que va a ocurrir Y de qué hay que quitar la palabra Vale Pues estamos Estamos listos Estamos listos Para seguir Avanzando con nuestra temporada Ahora sí estamos sin dinero No podemos hacer absolutamente nada Vamos a Ver si vendemos jugadores Ávila Por ejemplo Y a ver cómo avanza Este mercado Oferta por izquierdo Este es central titular Es que claro Vender a un central titular Por 15 millones No sé yo No sé yo No sé yo Voy a pedir Voy a pedir Vamos a ver si el Dormund Llega a pagar 15 Y a partir de ahí Veremos si puedo vender Yo a este jugador O no Porque a ver Venderlo Puedo venderlo Pero puedo fichar Un recambio de ese nivel Por ese precio Pues no lo sé La verdad es que no lo sé No hay Nada más Tenemos partido contra Patronato Patronato Lo he leído bien En la segunda seguro La primera diría que también Bueno Partido fuera ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos 16 minutos de vídeo Vamos a seguir con el mercado Mira Cuando estamos en mercado Es mejor centrarse en el mercado Ir avanzando rápido E ir dejando ya El mercado atrás Porque si no Nos quedábamos aquí Cuatro episodios Tío Y se llevan cuatro Y se llevan otros cuatro Madre Fabra Tevez de nuevo Salvio de nuevo Y Marca Gavila Marca Gavila Pues nada Marca Gavila Pues Marca Gavila Pues muy bien Pues todo contento Bien 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 Está bien Está realmente bien McAllister es 77 de media Tevez Si no me equivoco Tiene 78 Hasta que McAllister No tenga 79 No lo voy a poner De titular Porque Tevez Ya lo habéis visto Lleva tres goles En dos partidos ¿Qué más le queréis pedir A Carlos Tevez Que lo tenemos ahí? No se lo puede pedir más El Dortmund que no Pues mira Pues un problema menos O no Porque igual Por 15 millones Si se podría haber traído algo No lo sé Avanzamos 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 Y tenemos oferta Por Emmanuel Reynoso ¿Quién eres tú? ¿Me interesas? Creo que este jugador Creo que este jugador Lo tengo entrenando Es centro Bampista Suplente 81 de potencial Pues 15 millones también 15 millones también ¿Pagas? Pues negociamos ¿Que no pagas? Pues adiós Vale Bien Bien de momento Bien de momento Aunque veo que los equipos Como que no están dispuestos a pagar ¿No? Como que Como que les cuesta pagar ¿No? A los equipos estos Tío O por jugadores de mi equipo Estoy notando que les cuesta pagar ¿No? Porque por izquierdo 15 millones No he pedido ninguna barbaridad Por Avila he pedido 12 Que no es ninguna barbaridad Veo como que Como que les cuesta pagar ¿No? Por jugadores de mi equipo Los tienen Los tienen como muy Infravalorados ¿No? No sé No sé No sé Pero me da esa sensación ¿No? Que están muy infravalorados Y que Quieren llevárselo por lo mínimo Tío Y yo no lo voy a vender por lo mínimo Ya os aviso El Bayern pinta Y a Guaspa Por 45 millones prácticamente Pues Pues menos la estafa Menos la estafa Porque a ver Y a Guaspa Es el buen jugador Pero tiene leal Que tiene Mira por Reynoso Si están dispuestos a pagar 12 Que además creo que es River Por 12 yo puedo traer Un centrocampista Con más potencial que Reynoso Es probable que sí Es probable Es probable que sí Que siguen para hacerlo Pero tendría que buscarlo Tendría que buscarlo Voy a buscarlo Pues he encontrado A algún jugador Como Tiago Almada Argentino De la liga argentina Que es lo que todos queréis Pues nada Tiago Almada Podría ser la solución En el caso de que Reynoso Salga Otra posibilidad Camavinga Camavinga que es la hostia 16 años Se la está sacando En el Rennes Y en principio Ya está en esta base de datos Que estoy jugando yo ahora Por ejemplo En el modo carrera en Madrid No podría tener A Eduardo Camavinga Aquí sí puedo tener A Camavinga Y aquí lo tenemos Joven promesa 90 de potencial Para Camavinga Centrocampista de Estad de Rennes Francés Y otro jugador Que me habéis recomendado bastante De momento Lo dejamos a los dos en lista Y vamos a negociar La venta de Reynoso Que creo que no lo habíamos hecho Vamos a negociar La venta de Reynoso Y si vendemos a Reynoso Pues tenemos estas dos posibilidades Tenéis los comentarios ahí Como hoy no voy a fichar A este jugador Bueno No voy a fichar a sustituto Dejadme en comentarios Vuestra opinión Y qué jugador debería fichar Si Camavinga O Tiago Almada A ver Encaja más Tiago Almada Pues hay que decirlo Argentino de la Liga Argentina Con un grandísimo potencial Que Camavinga Una joven promesa Francesa Aquí me están pagando menos Es lo que Creo que me están pagando menos Bueno 12 y medio Venga 12 y medio Venga 12 y medio Todos contentos No lo voy a volver a pedir 15 ¿Por qué no me van a pagar 15? Pero 12 y medio Más No, más nada 12 y medio Más nada De hecho no son 12 y medio Porque después le he quitado un porcentaje Va a estar Va a estar justito Mira aquí tenemos a Camavinga ¿La han hecho de cara a Camavinga? ¿La han hecho de cara? O si es una predeterminada Está bastante conseguida ¿No? Está mucho más conseguida Que la de Casemiro Hasta hace nada Bueno Pues ahí está Camavinga Y aquí tenemos a Thiago Almada Vale Pues Camavinga no lo puedo fichar Así que Camavinga No me lo digáis más en comentarios Porque no se puede fichar Aparece como recién llegado Thiago Almada Sí podría ficharlo No sé qué valor tiene Lo tengo por aquí Thiago Almada tiene 6 millones y medio de valor Así que sí Podría ficharlo con el dinero De Reynoso Pues nada más Con esto No Vamos a hacer un avance más Me apetece Me apetece hacer un avance más Y quién sabe Quizá un partido más Me toca los huevos Cuando le doy a continuar Y no continuar Es que Es para coger Y reventar el juego Aldosivi No tengo ni idea ¿Qué equipo es este? No me suena de nada Pero bueno Si ganamos el partido Me da igual que me suene o no Buenos Aires Aldosivi O Boca Juniors Aldosivi Vamos al partido 2 a 1 Justito el resultado Gol de Hatsumotoy En el 86 Otto de Zarate Nuestro 9 Y 2 a 1 Buena victoria 3 puntos más Y 9 de 9 Para comenzar en esta Superliga Argentina Veamos los mensajes Ah Reynoso vendido Vale Vale, vale, vale Vale Por Avila no negocia nadie Por Avila Es que no sé Estoy pidiendo 12 Teniendo 9 de valor Y nadie quiere Es que ni siquiera Entran a negociar Yo flipo Y ahora tenemos oferta Por Emmanuel Mas ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? A ver Es que Ten en cuenta que todavía No No conozco todo A ver Emmanuel Mas Cierto es que se podría vender Como tan cierto es Que tiene un valor tan bajo Que yo no sé Si con el dinero que me den por él Puedo traer un sustituto Voy a pedir Y a ver Simplemente para tentar un poco Y ahora que A ver Que voy a negociar esto Voy a negociar esto Y os explico por qué Porque si no lo negocio ahora Va a empezar el siguiente episodio Y no me voy a acordar De que tenía que fichar un jugador Así que Vamos a intentar fichar a Thiago Almada Viendo que Camavinga Es imposible Pues nada Pues Thiago Almada Valor que he dicho antes 6,5 No voy a pagar la cláusula Evidentemente Tenemos 10 millones Así que en principio No debería haber ningún problema No creo que Vélez Me ponga el jugador Mucho más caro 6,5 de valor Yo empiezo con 7 Y no va a pedir mucho más que 7 Correcto Correcto Estamos en Una situación correcta 7 250 8,400 Ahí ya te estás pasando un poco Ahí ya te estás pasando un poco 7,5 7,5 7,5 Tiene 6,5 de valor Solo estoy pagando un millón más Del valor que tiene el jugador Y con esto Pues vamos a fichar a Thiago Almada Uno de los jugadores con Mayor potencial Uno de los jugadores jóvenes Con mayor potencial Este FIFA 20 Que además Es un jugador que el año pasado Pues no sé si estaba en el juego Pero si estaba No tenía este potencial O al menos yo no recuerdo Para nada Que tuviese este potencial De hecho Thiago Almada Si no me equivoco Es este jugador Que en las primeras actualizaciones En FIFA Tenía 92 de potencial Si no me estoy equivocando Es este jugador Ahora tiene 88 Bastante más bajo Pero sigue siendo un jugador Con uno de los mayores potenciales Del juego Dejadme los comentarios Thiago Almada Es ese jugador Que en las primeras actualizaciones Tenía 92 de potencial Porque creo que sí Si alguien lo sabe Que lo deje en comentarios Bueno, la notación 5 años Cláusula ¿Cuánto? 20 Supongo que me dejará poner 20 20 Sí, me deja poner 20 Y el sueldo Bastante bajito Lo vamos a aceptar Y Thiago Almada Que si no ha habido ningún problema De que le ha bajado el valor El juego Que por cierto Wadu Wadu Yo creo que no mira el ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de juego, tío! Es que no se te puede olvidar Mira, el potencial Nunca jamás En la vida Wadu Tiene 86 de potencial Y 11 millones Y medio de valor Tiene 9 Y el 9 Y yo me lo he saltado Y no me he dado cuenta Es que asco de juego, tío Que tengas que estar mirando Todos los trapasos al milímetro Porque si no El juego te baja el potencial, tío Es que Es que es un asco de juego, tío Y con Thiago Almada ¿Qué? ¿Me lo has bajado también? Ah, con Thiago Almada Que lo que vengo a revisarlo Está bien Que toca Tócate los huevos, tío ¿Cuántos jugadores han salido bien? De todos los que he fichado He fichado, creo, 5 jugadores Creo que he fichado 5 jugadores ¿Cuántos de los 5 han salido bien a la primera? Pregunta seria ¿Cuántos de los 5 han salido bien a la primera? Porque creo que Creo que solo ha salido bien Este último, Thiago Almada Creo que el resto Todos han perdido Con Hatsomodoy Perdí Y no me di cuenta Y ya me lo comí Con menor potencial Con Wadu Me lo he comido también Y Y con Almada Creo Creo que con Thiago Almada Es el único que Que ha venido bien de primeras Es que es alucinante, tío Es un asco Es un asco Es un asco En fin Vamos a dejar este episodio por aquí Ya subirá el potencial de Wadu No sé A ver si el potencial dinámico actúa Y me sube el potencial del jugador Ya que el juego Me lo has perdido Porque sí Porque le da la gana En fin Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y Y algún día Voy a reventar Este juego En serio Sí En serio ¡Gracias! ¡Gracias!